¡Ey buenas! ¡Soy Cezela! Y ahí va, pose... ¡Oh! ¡Window 1! ¡Tengo Window 1! ¡Antualízame! Eh... ¡Posna! ¿Hadó? Hay muchas enter... ¿Qué es eso? ¡Espérese, espérese, espérese! ¡Vamos a ir por esta! ¡Lo dicho! ¡Ya me olvidé qué iba a decir! ¡Pato, pato, pato! ¡Qué el hace, pato! ¡Ace...! ¡No! 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 Yo! ¡Yo! ¡No! 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 Lo que estaba, lo que estaba! I safe lateraleca Estas puertas se abren, po, no Ya basta ¿Qué hice ahí? ¡Po, no sé inglés! ¡Hay muchas puertas, bo! ¡Es que no sé dónde ir! ¡Wah! ¡Po, vamos por aquí que hay bichos! ¡Corridors! ¿Wah? A ver, estamos buscando una especie de portal que nos va a llevar a los huevos O sea, nos vamos a convertir en huevo En un huevo pelón ¡No, está loco! ¡Viene, viene, 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 viene! Monkey, viene ¡Viene el monkey! ¡Yo pensé que iba a caminar lento todo el tiempo! ¡Pero meten esto, ese monkey! ¿El precedente se puede abrir o qué? ¿Po, no? ¡Po, tampoco! ¿Vamos? ¿Y se puede meter por aquí? ¡Muchas preguntas, pocas respuestas! ¿Vamos? ¡Abrace! ¡Abrace! ¡Abrace, va! ¡Abrace! ¡Po, no! De acuerdo ¿Ese es otro? ¡Oh! ¡Pero ese parece más estúpida! ¡Hoyito! ¡Po, baja! ¡Me encanta esto porque es todo nuevo! O sea, no sabemos qué es lo que va a pasar ¿Qué es lo que va a aparecer? ¿Qué es lo que va? ¿Qué es lo que me va a chupar? ¡No, está loco! Quizá parece mi tío Y me dice ¡Tesela! ¡Venga, quítese! ¿Has salido o qué? ¡Has salido! ¡Has salido! ¿O no? ¡Has salido! ¡Abrace, por... ¡No, estoy con roca! ¿Puedo abrace? ¡Me meto, me meto! ¡Yo me meto! ¡Yo me meto! ¡Yo me meto! ¡No se puede! Pues, nalga ¡Es hora de ir a las otras puertas! Porque, como dije Tenemos muchas opciones para ir En una de esas puertas Estará el portal Para que podamos ser un huevo Ustedes se preguntan... Viene, bicha ¿Viene yo? Es que no sé si lo escucho por toda la... ¡Bicha! ¡Monkey! ¡Monkey! ¡No, no, no, no! ¡Yo me guapo, otro lado! A ver, Rimo Lo que estaba diciendo Ustedes se preguntarán ¡Pero Tessela! ¿Por qué quieres ser un huevo? Es que ser un huevo es increíble Un huevo de gallina pelón No está loco Siempre en mi vida ¡Quita ser huevo! ¡Qué peludo miedo! ¡Wow! ¡Monkey, Monkey! ¡Cuidado, Monkey! ¡Monkey, cuidado! ¡Le da igual al Mini Monkey! ¡Quedó, quedó pegado en la pared! ¡El caso! Vamos a ir a esta puerta que dice exit Es lo más común, ¿no? O sea, si dice exit Eso significa salida No sé por qué estamos dando vueltas Aunque hay un monkey ¡Vamos! ¡Esperese, espereese, espereese! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué miedo! ¡Oh, tú sí que estás muy fiero! He visto cosas fieras en mi vida Pero como esta, nunca ¡Ja, ja, ja! Se parece a mi abuelo Chihuahua Quiero decir, a mi perro Chihuahua Y eso sigue trabado ¡Ah! De acuerdo Vamos a intentar evitar al Monkey Por lo visto, ya se fue la basura Y ahora ¡Vamá, no, va! ¡Vamá, no, va! Despacito, allá voy Y este monkey Lo me va a chupar ¡No, no, 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 no! ¡Arriba, parriba! De acuerdo Vamos a subir lo máximo Para ver A dónde hay que ir Espérate, ¿quiere subir más? No se puede ¡Ah! ¡El monkey! ¡El monkey! Espérate, ¿dónde está el monkey? O allá está el hijo de ploda Bien, hay que ir para allí O en esa casa En algún lugar tiene que estar el portal Para el mundo de los huevos Los huevos Ultra terroríficos Ustedes Se preguntarán ¡Pero Tessela! Eso no existe Claro que sí existe Existe el portal a los mundos de los huevos Y yo lo voy a encontrar ¿Puede? ¡No! ¡No entra, no! ¡Entra! Ya perdimos el miedo al monkey Ya me chupó ¿Así que? ¡Vamos a ir a toda la ciudad! ¡A toda la ciudad! ¡Olé! ¡Olé! ¡Yarake, monkey! ¡Yarake! ¡Ven, ven! ¿Qué te pasa? ¡Guau! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a ir! ¡Guau! ¿Qué fue eso? ¡Un monkey! ¿Tú tú sabés dónde está el portal? ¿El portal para los huevos? ¡Huevo, eje! ¡Para allí! ¡Para allí está el bicho! ¡No encontré ningún portal! ¿Me llevas? Pues este monkey me dijo que sabe dónde está el portal de los huevos Y pues dice que lo siga ¡Monkey! ¡Monkey! ¡Corre, corre, corre Monkey! Oh! ¡Corre rapidísimo! ¡Va! ¡Corre! ¡Miré! 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 ¡Qué empurrado Monkey! Vámonos ¡No sé cómo te salvaste de eso! I don't know why you salvaste de eso My brother My brother ¿De acuerdo? Va Serio, serio, serio Vamos Al portal de los huevos Al portal ¿Está aquí? Pues yo no veo nada ¿Dónde? ¿Cómo se dice no veo nada en inglés? ¿Es ahí? ¡Guau! ¡Pues yo no veo nada! ¡Guau! 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 ¡Estamos en el mundo de los huevos! ¡Olé! Lo hemos conseguido lo mejor Pensé que... ¡Viene para acá! ¡Somos un huevo! ¡Soy un huevo! ¡Soy un huevo! ¡Oh! ¡Y podemos vestir ¡Nuestro huevo! ¿A vos? No, no No se puede ¡Ja! ¿A vos? Ni skin, ni nada Tenemos Pues nada Soy un huevo pelón ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Buena, buena, buena! ¿Dónde está la sal? ¡Oh! 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 ¡Vencido! ¡Ja, ja, ja! ¡Va! ¡Ja, ja, ja! ¡Corre huevo! ¡Corre huevo! A ver Salida, salida Esto parece salida ¿O no? ¡Oh! ¡Qué bonito se ve el techo! A ver ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Huevos ultra terríficos! ¡Ultra mega huevo terríficos! Salida, salida ¿Dónde está la salida? ¡Yo quiero saber! ¿Dónde está la salida? ¡Por aquí! ¡Ya no lo sé! Quizá por este agujero Espera ¿Es un botón? ¡Ese uno! ¡Pero no es un botón! ¡Y este hoyo! ¿Para dónde llevará? ¿What? ¡Ah! Con este botón Cerramos la puerta En caso de que venga Algún huevo vencido Pero vamos a dejarla abierta En caso de que venga Algún uno por ahí Y tengamos que darla Espera ¿Eso qué? Eso Eso no tiene pinta de un huevo ¿A vos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Eso no es un huevo! ¿Qué tiene que ver esto Con los huevos? Esta panzoncita A ver, tiene panza de huevo Este botón no funciona Le voy a llamar Abuela Mi abuela Mi abuela Menos mal que no entra Porque está gigante No está loco Abuela Abuela Abuela, abuela Lo bueno es que camina lento A no ser que empieza a meter nitro ahora Chau, abuela Me voy Cierra esa puerta ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, peluda! Pensé que iba a entrar la abuela con la cabeza Pasa nada ¡Pasa nada, continúe! Hay otro hijo de mil peluda Pero prete, eso es un huevo Un huevo terrorífico Buenas Aunque he de suponer que no entra por este hoyo No Bueno, lo bueno es que camina lento Vamos a intentar saltar por ese lugar Va, a la una A las dos ¡Y aquí! Ah, no llegó ¡Hey, huevo! ¡Corre, huevo! ¡Corre, huevo! ¡Corre, huevo! ¡Corre, corre, corre! ¿Por qué dice Anunusoperri? ¡Anunusoperri? ¿Acaso se llamará así? ¡Ven aquí, Anunusoperri! ¡Ven, ven! ¡Anunusoperri! ¡Anunusoperri! ¿Y el abuelito te quedó atrapado o qué? En fin, vamos a intentar otra vez saltar por ese conducto Por ese hoyo ¡Anunusoperri! ¡Anunusoperri! ¡Me encanta! ¡Cómo camina vos, me encanta! ¡Huevo! ¿Cómo subo ahí, huevo? ¡Enséñame, enséñame porque no hay escalera! ¡Supicielta! ¡Ay, Anunusoperri! ¡Me agarra, Anunusoperri! ¡El huevo! ¡Me quiere chupar el huevo! ¡Anunusoperri! ¡Anunusoperri! Esto cansa muchísimo, lo que... ¿Pero te entra por aquí o qué? ¡¿Entra por aquí?! ¡Oh! ¡Anunusoperri! ¡Anunusoperri, huevo! Pues nada, vamos a intentarlo de nuevo Ahora sí tengo que subir, ¿eh? ¡Ah! ¡Pero que ese huevo no asusta a nalga! ¡Emplotó pollito al huevo! ¡Lo emplotó! ¡Pero nada! ¡Abre la puerta hija peluda! ¡¿Cómo vamos a pasar?! ¡Huevo! ¡Vámonos huevo! ¡Vámonos huevo! ¡Yo quiero comer! ¡Vámonos huevo! ¡Ateca el huevo! ¡Ateca con eso! ¡Pínchele, pinchele! ¡Help me! ¡Help me, please! ¡No pudo pasar! ¡Help me! ¡Help me! ¡Ja, ja! ¡Eso siempre funciona, voy! ¡Arriba! ¡Váy! ¡Ole! ¡Estos huevos son una basura! ¡Buenas! ¡Choco los cinco! ¡Choco los cinco, huevo! ¡Choco los cinco! ¿Tú qué tienes ahí dentro? ¿Tienes pollito o qué? ¿Tú tienes... ¡No tienes pollito! ¿Qué clase de huevo es este? ¿Cómo que no tiene pollito? ¡Para nada! ¡Vamos a intentar! ¿What? ¡Cierra, cierra la puerta! ¡Cierra! ¡Vá! ¿Quedo atrapado? ¡No puedo salir! ¡Germi! ¡Germi! ¡Cierra la puerta! ¿Y ahora cómo salgo? ¡Close! ¡Close the door! ¡Close! 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 ¡Vá! ¿No me escucha tu huevo o qué? ¡Huevo, huevo! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra la puerta, huevo! ¡Oh, se chuparon! ¡No! ¡No! ¡No, cierre! ¡En fin! ¡Ahora sí! ¡Vamos a intentar pasar esto de una peluda vez! ¡Rapidísima! ¡Corre, huevo! ¡Corre por tu vida, huevo! ¡Corre, huevo! ¡Corre, huevo! Vamos a ir por la abuela y la tubería. A ver si podemos llegar. ¡Huevo, huevo, ven! ¡Ja, ja! ¡Woo! ¡Se pasó por el hoyo la puerta, ese huevo! ¿Y este? ¿Qué le pasó? ¡Huevo! ¡Pollito! ¡Pollito! ¡No, está loco, huevo! ¡Se venció! ¡En fin! ¡Chao, huela! ¡Vamos a pasar esto de una peluda vez! He estado aquí más de 15 minutos intentando pasar, pero es muy difícil saltar eso. ¡Tenemos que tener mucho impulso! ¡Huevo, huevo, huevo, huevo! ¡Woo! ¡Woo! ¡Jaja! ¡Corre, huevo! ¡Corre! ¡Corre, huevo! ¡Corre, huevo! ¡Corre, huevo! ¡Corre! ¡Oh, cómo subió! ¡Cómo subió tan la... ¡No está loco! ¡Subió, subió rapidísimo! ¡Hice como... ¡Así! ¡Parecía un huevo araña! ¡El huevo araña! ¡El huevo araña! ¡El huevo araña! ¡A ver vos! ¿Qué es esto? ¡Gratis! ¡Pues me lo llevo! ¡Si es gratis, me lo llevo! ¿Espera, este es el final o qué? ¡Es el final! ¡Olé! ¡Pero qué basura! A ver, este es un sartén. ¡Por fin me voy a hacer huevo frito! ¡Me estoy quemando! ¡Me estoy quemando! ¡Riquísimo! ¡Pues nada! ¡Hasta aquí el video! Te dejo mi carita para que le hagas clic y luego en suscribirse en caso de que no lo hayas hecho. ¡Yo me piro! ¡Me piro! ¡Me piro! ¡Vampiro! ¡Soy! ¡Tesila!